Respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Programa de Emergencia Empresarial financiará proyectos enfocados en adopción tecnológica, mejora de calidad y equipamiento de mercados de abastos por más de 12 millones de soles. A través del Programa Nacional para la Empleabilidad se beneficiará a un total de 11.075 personas a través de los servicios de capacitación laboral, promoción para el autoempleo, certificación de competencias laborales y la beca Jóvenes Bicentenario. A través del Programa Trabaja Perú se tiene como meta en el primer semestre lograr más de 188.000 empleos temporales con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia y reactivar la economía de la población en condiciones de vulnerabilidad. Se formalizará la totalidad de las embarcaciones en procesos de regularización vigentes, beneficiando a más de 14.000 personas dedicadas a la pesca artesanal en julio de este año. Se regularizará la situación legal de 2.300 unidades productivas, beneficiando a más de 9.000 acuicultores y acuicultoras a nivel nacional. Como parte de la segunda reforma agraria, fortaleceremos el agrobanco con una serie de mejoras sustanciales que contribuirán a darle sostenibilidad y eficiencia, aspirando a que el agrobanco sea un puntal de la inclusión financiera y de la competitividad del pequeño agricultor. Se creará el Fondo Nacional del Agua. Ello generará ingresos por 100 millones de soles al año para la conservación de los recursos naturales y la generación de empleo masivo y sostenible. A través del Banco de la Nación trabajaremos para incrementar la accesibilidad de los canales físicos de atención para tener presencia en el 99% de distritos del país. Estimamos que este año se llegue a la meta de 10 millones de ciudadanos con cuentas DNI. Para hacer frente al sobreendeudamiento y el deterioro crediticio de muchas empresas y familias debido a la pandemia, anuncio que se brindarán garantías del Estado para esquemas de refinanciamiento flexibles para crédito de consumo y MIPE con mayores plazos de pago y tasas de financiamiento menores y preferenciales. Asumimos la reactivación como una política de Estado de carácter multisectorial. Por ello, aprobaremos la Estrategia Nacional para la reactivación del sector turismo 2022-2025, que permitirá impulsar un trabajo conjunto entre el sector público y privado para acelerar la recuperación del turismo sobre la base de nuestra megadiversidad y riqueza cultural, bajo el lema El Perú en sus regiones. Implementaremos el programa Turismo Emprende como una nueva unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que refuerce la reactivación económica de los emprendedores turísticos de las 25 regiones del país, con más de 50 millones de soles por año en subvenciones no reembolsables. Trabajaremos en mejorar las condiciones y el acceso para la entrega de 400 millones adicionales de soles en créditos garantizados a MIPES turísticas a través de FAE Turismo, ampliando el periodo de pago hasta en un año más de los créditos asumidos hasta el 2021, por MIPES que hayan registrado menos del 40% en ventas en relación al 2019. Fortalezaremos nuestros programas crediticios y ampliaremos el plazo para la reprogramación de los programas crediticios como el FAE MIPES y el FAE Turismo, en particular en aquellos sectores que aún no se han recuperado completamente. Para el año 2022 nos hemos propuesto superar los 62 mil millones de dólares en exportaciones, es decir, 8 mil millones de dólares más de lo registrado en el 2021. Protección social y seguridad alimentaria. Se mejorará la ración alimentaria y se garantizará el servicio alimentario a casi 14 mil comedores que brindan diariamente a la población vulnerable. Para ello, en el presente año se cuenta con un incremento presupuestal del 66%. Promovimos y aprobamos, junto al Congreso, la asistencia económica para la orfandad. Asimismo, continuaremos reforzando este trabajo con medidas de acompañamiento que promueva la protección y desarrollo integral de más de 80 mil niños y niñas y adolescentes que lamentablemente viven esta situación. Buscando que las políticas y acciones del gobierno cumplan con priorizar a las personas adultas mayores, convocaremos a los 13 ministerios competentes a instalar la comisión multisectorial permanente para el seguimiento a la implementación de la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030. Implementaremos la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030. Esta política cuenta con 31 servicios orientados a promover la participación política y social, mejorar las condiciones de los servicios de salud y educación, la inclusión laboral, la generación de entornos accesibles y fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Se continuará con las compras estatales a la pequeña agricultura para los programas sociales, comedores populares y ollas comunes. Se implementará los mercados de productores agropecuarios en cada una de las capitales de provincias. Fortaleceremos las capacidades productivas de más de 37 mil hogares rurales en situación de pobreza que se dedican a la agricultura familiar. Acceso a servicios básicos. se concretará el tan ansiado proyecto de masificación de gas natural por red de ductos en dos regiones productoras, Cusco y Ucayali y cinco y cinco regiones altoandinas, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Apurímac y Puno. Se invertirán dos mil millones de soles en 104 proyectos de electrificación rural en las zonas más alejadas y de frontera, con lo que se alcanzará al 2026 una cobertura eléctrica rural nacional del 98%. En diciembre del presente año se culminará 358 obras en el ámbito rural y 196 en el ámbito urbano referidas al acceso a agua potable saneamiento. Ello representa mil 718 millones de soles y beneficiarán a más de un millón de peruanos. En Lima se impulsará obras de agua potable de gran envergadura como el esquema rinconada la más grande de la historia de saneamiento de nuestro país que beneficiará a más de 400 mil habitantes de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Seguridad ciudadana. Pronto se aprobará la primera política nacional multisectorial de seguridad ciudadana en el 2030. Se implementará el registro virtual de huéspedes extranjeros. Este obligará a los establecimientos hoteleros y hospedajes a registrar y transmitir vía un sistema informático los datos de ciudadanos extranjeros que toman estos servicios. Seguiremos enfocados en desarticular a los remanentes de las organizaciones terroristas enquistadas en el BRAIN que además vienen perjudicando a los pueblos indígenas y sus territorios. Se potenciará la oficina de patrullaje cibernético que permitirá rastrear y penetrar redes de información de las organizaciones terroristas. Reestructuraremos el programa Aurora. Implementaremos el centro de altos estudios para la prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familia. implementaremos la plataforma virtual mujer emprendedora con información de servicios financieros e iniciativas de negocios y proyectos. Desarrollaremos el sistema integral de cuidados comenzará con una experiencia territorial. Protección del medio ambiente se trabajará para lograr la reparación integral de los daños producidos como consecuencia del derrame de petróleo utilizando todos los mecanismos legales existentes. La UEFA realizará muestreos de fiscalización en las 13 playas de Repsol señala haber limpiado que las 13 playas que Repsol señala haber limpiado para garantizar la recuperación de nuestros ecosistemas. Presentaremos un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y atender a la población afectada. Aprobaremos próximamente la estrategia nacional de lucha contra los delitos ambientales. Asimismo tenemos el compromiso de consolidar un marco de protección para personas y comunidades que día a día asumen la defensa y protección del ambiente. Continuaremos con la realización de mega operativos para la lucha frontal contra la tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, minería ilegal, entre otros delitos. Impulsaremos con carácter de urgencia acciones multisectoriales y territoriales sobre cuestiones prioritarias tales como agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, transporte, educación, turismo, derechos humanos y justicia climática. Señoras y señores congresistas, queridos compatriotas, hoy hemos dado cuenta de las múltiples acciones que venimos desarrollando desde el primer día de nuestra gestión y de los que proyectamos realizar que se enmarcan en los ejes de la política general del gobierno 2021-2026 y que responden al compromiso que asumimos con el pueblo peruano. Lamentablemente la coyuntura política no ha permitido que el país conozca lo que venimos haciendo en todos los sectores del Ejecutivo, pero están ahí convertidos en hechos concretos como la vacunación a la mayoría de peruanos con dos y tres dosis, el crecimiento de nuestra economía por encima del 13% en el 2021, la recuperación de empleos, la entrega del bono Yanapa y Perú a más de 13 millones de peruanos en condiciones vulnerables, la cifra récord de exportaciones a más de 56 mil millones de dólares entre otros. Son muchas las tareas que tenemos por delante porque hay millones de peruanos que aún esperan la atención del Estado para mejorar sus condiciones de vida y tener una oportunidad para crecer y desarrollarse. Todo ello sólo será posible si la política cumple su verdadero rol, si las autoridades y representantes nos ponemos a trabajar, dejando de lado las rencillas y poniendo por delante el país. Cuando los peruanos y peruanas nos eligieron, lo hicieron para que cada poder del Estado cumpla su misión con responsabilidad, no para perder el tiempo en la confrontación inútil, que sólo termina afectando a los más pobres y minando el sistema democrático. Entendemos que por encima de las diferencias ideológicas y políticas están los intereses de la patria y el futuro de nuestros ciudadanos. Es el momento de poner fin a las disputas mezquizas y trabajar por los grandes objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre que impiden nuestro crecimiento, que impiden el progreso y impiden el desarrollo. Como Presidente de la República, tiendo la mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país. Finalmente, tenemos la gran responsabilidad de emprender la gran reforma del Estado. No podemos seguir siendo indiferentes a ello, pues la población de a pie es la que sufre las consecuencias. Como Presidente de la República, me comprometo a liderar dicho proceso. Es por ello que próximamente remitiremos al Congreso de la República un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural. Reformas que se harán con participación de los poderes del Estado, los organismos institucionales, autónomos y la ciudadanía. En tal sentido, anuncio la convocatoria al Acuerdo Nacional, instancia representativa y plural que nos permitirá lograr los consensos necesarios. Convoco a los peruanos y a las peruanas a la más firme y amplia unidad. Tengamos fe y confianza en el futuro del país. Muchas gracias. 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 A ver con la moción de vacancia que ha sido admitida a debate y por la cual va a presentarse él o su abogado el día 28 de marzo. Él ha señalado, por ejemplo, en el caso de los logros su gestión que 25 millones de peruanos han sido vacunados con dos dosis, lo que representa el 77% de esta población, 40% ya tiene tres dosis. En el caso de los niños de 5 a 17 años, se han protegido 64% con una dosis y 42% con dos dosis. También anunció que se ha firmado un decreto supremo de la Declaratoria de Emergencia del Agro. Este es un decreto supremo, no un proyecto. También anunció que se van a brindar las garantías del Estado para esquemas de refinanciamiento flexible, no decretos de consumo y MIPE, con mayores plazos de pagos y tasas de financiamiento menores y preferenciales, y que han presentado un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales, atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y atender a la población afectada. El presidente ha señalado que cuando los peruanos y peruanas los eligieron, lo hicieron para que cada poder del Estado cumpla con su misión, con su responsabilidad, no para perder el tiempo en la confrontación inútil que solo termina atacando y afectando a los pobres y minando el sistema democrático. En ese sentido, se ha comprometido a liderar un proceso de reforma del Estado y próximamente van a remitir al Congreso un conjunto de reformas que permitirán superar la crisis estructural. Y ha anunciado en ese marco la convocatoria al Acuerdo Nacional, instancia de representación legal que permitirá lograr los consensos necesarios. Esto es parte de lo que ha señalado el presidente de la República, pero también ha hablado respecto al tema de lo que se le cuestiona, el tema de la salida al mar a Bolivia. Le ha señalado que en ningún momento ha ofrecido esta salida al mar, que no hay ningún documento, norma que afirme lo contrario, que reafirme esto. Y ha dicho que su gobierno ha sido objeto de acusaciones que están afectando, digamos, también el sistema democrático. Lo que se pretende es la vacancia. Incluso ha mencionado la debilidad institucional o la legitimidad, la falta de legitimidad que hoy día tienen algunas instituciones, poderes del Estado, instituciones del Estado, como son la Defensoría del Pueblo, lo que ha señalado que permanentemente está promoviendo la vacancia del presidente de la República. También el tema de la falta de quórum en algunas instituciones, la falta del nombramiento de los mismos del Tribunal Constitucional, también ha hecho referencia al Poder Judicial, al Ministerio Público. En síntesis, es un discurso, un mensaje, que ha hecho referencia a los temas que hoy día están, digamos, en la coyuntura política. Se hablaba, se decía antes de conocerse este mensaje, de que probablemente el presidente iba a hablar sobre un tema de adelanto de elecciones, pero él, al contrario, ha reafirmado la necesidad de lograr consenso, de trabajar en conjunto con el legislativo para cumplir con los retos que él se ha tratado, incluso ha señalado que dentro de las propuestas también que él planteó, se han recogido aspectos relacionados con lo que pretenden también otros grupos políticos durante la campaña. Bueno, nosotros nos mantenemos en los exteriores del Poder Legislativo, y, bueno, seguimos conversando también sobre el tema de lo que ha dicho el presidente, que ellos han dicho que ha rechazado enérgicamente que no ha cometido ningún acto de corrupción y menos ha participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. Y ha señalado también que no blindará a ningún corrupto. Ha dicho claramente, si algún funcionario, amigo, paisano, familiar resulta involucrado en hechos de corrupción, pido a las autoridades competentes que procedan de inmediato conforme a sus atribuciones y respondan por sus actos. En ese sentido, ha hecho un deslinde claro y frontal. Sobre Cadellín López, también ha señalado que se ha dicho que se habría reunido con ella, sin embargo, su abogado dice todo lo contrario. Y este es solo un ejemplo, ha dicho el presidente, de las mentiras que se han construido contra el gobierno. Y en el caso, como ya decíamos, del tema de Bolivia, nunca me referí, ha dicho el presidente, que tenía que formar, que se iba a dar un espacio a Bolivia, un espacio de maravolía. Y nunca lo haría tampoco. No hay ninguna palabra, ningún acto concreto o proyecto que ponga este asunto en cuestión. Entonces, estamos justamente en los exteriores del Congreso de la República. Vamos a justamente continuar con esta transmisión, porque van a continuar declarando los congresistas de la República. La congresista Sigri Bazán. Como ustedes saben, como la prensa y en general el pueblo peruano ya sabe, que el día de hoy hemos escuchado al presidente de la República, creemos que es un gesto sano el poder venir y rendir cuentas al Congreso. Como ustedes saben, no ha habido citación alguna. Todos los presidentes de la República pueden venir al Congreso, no solamente a expresar opinión, sino también a dar anuncio del trabajo que se hace o se hará en los próximos meses. Y sí creemos que es un momento importante y sensible, dado que acabamos, acaban de admitir algunos congresistas la moción de vacancia que se verá el próximo 28. En ese sentido, y habiendo escuchado el discurso del presidente, me permito a título personal, como congresista, resaltar algunos puntos que creo son muy importantes. El primero, y creo que es lo más rescatable del discurso del presidente, son alrededor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 acciones que el Congreso viene haciendo o dejando de hacer. Bueno, estamos apreciando en estos momentos ya lo que es Palacio de Gobierno, a la espera de que el mandatario Pedro Castillo ya llegue. Él, recordemos, se ha presentado ante el Congreso, él ha dado su discurso. Ahí estamos apreciando, ya al parecer está llegando. Sí, ese es el personal policial que le abre paso a la llegada del presidente, nuestra compañera Carla Cieza, se encuentra en el lugar. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el pase, muy buenas tardes. En estos momentos siguen llegando, vemos al menos los ministros de Estado, ellos se detienen exactamente en lo que es el cruce de Junín en la esquina de Junín y Carabaya, exactamente descienden de su vehículo y están caminando hacia la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que había prescindido es que los ministros de Estado iban a brindar una conferencia ante los medios de comunicación aquí en el patio de honor. Es por eso que todos estamos aquí muy atentos a la expectativa ante este mensaje que el jefe de Gabinete Aníbal Torres junto a los ministros de Estado finalmente se pronuncien después del mensaje que brindó el presidente de la República, Pedro Castillo, ante la representación nacional. Nosotros vamos a volver en cualquier momento ante estos detalles porque efectivamente se había anunciado que los ministros de Estado iban a pronunciarse. Vamos a volver en cualquier momento. Adelante, estudios. Gracias, Carla. Bueno, en todo caso vamos a estar atentos de este anuncio que se había hecho de que los ministros puedan pronunciarse. Tú te encuentras al interior de Palacio de Gobierno, bueno, al menos en el patio de Palacio de Gobierno, y las imágenes que podemos captar es de los exteriores a la expectativa que el presidente Pedro Castillo ya llegue al Palacio de Gobierno. También en paralelo, Carla, a nuestro público también, tenemos a nuestra compañera Cintia Malpartida, ella se encuentra en la avenida Bancai. Cintia, ella se encuentra en los exteriores del Congreso de la República porque desde muy temprano grupos que en cierta manera apoyaban al mandatario, pero también había la otra parte, ¿no? Entonces ella nos va a dar un reporte de cómo se encuentra en estos momentos la situación, el panorama en este punto. Cintia. Así es, compañeros, nosotros continuamos en el cruce de la avenida Abancay con el Girón Junín. En este momento, si terminaba el mensaje del presidente Pedro Castillo en el Congreso, los manifestantes continúan en este punto. Algunos, muchos de ellos, de hecho, están manifestando su apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo, en tanto otro grupo apostado a nuestro lado derecho muestra su rechazo. Estamos hablando, pues, de algunas personas, parte de este conocido grupo denominado la resistencia. Compañeros, durante horas de la tarde hemos podido observar agresiones que han ido y venido entre estos ambos grupos. Se han lanzado botellas de agua, insultos, pero sin embargo ellos han permanecido durante todo el tiempo que el mandatario ha estado dando su mensaje en el Parlamento. A estas horas de la noche, compañeros, ya el tránsito también se viene regularizando en la avenida Abancay. Los cuatro carriles que permanecían tomados están siendo liberados y los manifestantes están siendo colocados solamente en la vereda para que el tránsito vehicular se vaya restableciendo. Compañeros, esto, por supuesto, con un fuerte cordón de la Policía Nacional. Cintia, ahora nos vamos a comunicar con nuestra compañera Yuli Guevara. Retomamos comunicación con ella. Permanece en los exteriores del Congreso de la República. Yuli. ¿Y realmente cumple usted con las promesas? Sí, ¿cómo estás, Romy? Está hablando la congresista Sigri Bazán, quien ha hecho un... en el Congreso tendrá que ten que cumplir un rol...